En productos como los néctares, el impuesto selectivo de consumo aumentó de un 9% hasta un 27% y en el caso del IVA, aumentará del 15% hasta el 45%, una medida que según la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, fomentará el desempleo y cierre de empresas distribuidoras. Este día queremos hablar de las importaciones de jugos, importaciones de pulpa de jugo, importaciones de licores, de cerveza, que varias empresas acá representadas, hay gaseosas que nos han comunicado y que también nosotros al Ministerio de Hacienda le solicitamos una reunión para ellos porque se está haciendo un cobro a la entrada, antes era el cobro, antes de la reforma tributaria era un cobro CIF al ingreso y hubo una reforma, que me voy a tomar la libertad de leérsela, que dice que atendiendo lo estatuido en la ley 987 de reformas y adicciones, la ley 822 de la ley de concertación tributaria, la base imponible será el precio al detallista conforme los artículos 130 y 171 y que el Instituto Nacional de Información INIDE será el que comunicará trimestralmente a la administración aduanera. Los productos más afectados con esta medida son los jugos, gaseosas y licores, pues la ciudadanía ahora deberá pagar mayor cantidad por su consumo. Lo más preocupante es que no hay ningún aviso, ninguna circular técnica, ninguna notificación previa donde a nosotros se nos haya podido alertar o dar visualización de este nuevo, nueva forma para agravar el impuesto en nuestros jugos y bebidas. Esto ha venido a afectar considerablemente el flujo de efectivo que como empresa nos planeamos semana a semana y ha tenido un impacto bastante negativo. Hemos tenido también que bloquear el inventario. La Cámara también denunció que hay furgones detenidos en fronteras con mercadería por no poder pagar el precio del valor impositivo que deben entregar para ingresar al producto al país. Las empresas afectadas han decidido pedir una reunión con las autoridades para que revalúe la decisión de aumentar los impuestos. Los productos como la gaseosa, los enlatados y otros se verán afectados en su precio. Elizabeth Reyes, Mosteve, un 18.3% más que en el 2011, cifra que no puede igualarse por la actual caída.